A continuación, nuestro habitual espacio, el consultorio sexual de la doctora Miralles. Amigas y amigos, aquí estamos nuevamente y con mil llamadas de ustedes. El programa anterior sobre las zonas erógenas de las mujeres ha despertado la curiosidad sobre esos rinconcitos más sensibles del cuerpo. Pero ahora, del cuerpo de los varones. A ver, a ver, negrito, relájate, relájate. Es que yo no puedo, negra, es... Ay, estás tenso, negrito, vamos, déjate llevar. Un masajito suave, así, así, en la espaldita, vamos. Relájate, relájate, sí. Hay que aprender a acariciar y a dejarse acariciar. Lo que dijo esta joven es una verdad verdaderísima. Hay que saber acariciar. Y muchos hombres han aprendido esto. Pero hay también que dejarse acariciar. Y en general, los hombres no se dejan. Piensan que es perder tiempo, que no es para ellos. Por eso, hoy vamos a hablar de las zonas erógenas de ellos, de los varones. ¿Aló? ¿Doctora Miralles? Sí, dígame. Ay, doctora, creo que le va a sobrar tiempo en el programa de hoy. Ay, ¿por qué me dice eso? Ay, porque los hombres, doctora, y lo digo con experiencia, solo tienen una zona caliente. ¿Me entiende? Usted se refiere a... Ah, la entrepierna, doctora. Eso es lo único que les interesa. Ay, pues siento decirle, amiga mía, y también lo digo por experiencia, que está equivocada. Muy equivocada. Ay, doctora. Los hombres solo están esperando a que les agarren por donde usted ya sabe. No, mi amiga. Los varones, igual que las mujeres, tienen terminaciones nerviosas en todo el cuerpo. No solamente en la región genital, no. Lo que pasa es que... Lo que pasa, doctora, es que las mujeres son muy comodonas. ¿Y usted, amigo mío, por qué dice eso? Porque las mujeres tienen que tomar iniciativas también. ¿Pero qué hacen ustedes? Le dejan todo al hombre. Y ustedes ahí, como la bella durmiente, esperando el beso y las caricias, y los apapachurritos del príncipe, así no vale. Tiene usted mucha razón en eso. Claro. Y después, la que llamó antes, dice que solo tenemos una zona caliente. Pero ella no calentó ninguna otra zona. Es verdad. Los hombres tienen que aprender a dejarse acariciar y las mujeres a tomar iniciativas. ¿Aló, doctora? Sí, ¿qué tal? Aló, doctora. Sí, aquí habla una con iniciativa, pero que no sabe por dónde iniciar, doctora. ¿Por qué usted no nos hace el mapa del cuerpo del hombre como el otro día hizo el de la mujer? Bueno, pues comenzaré diciéndote que en realidad las zonas erógenas del varón son bastante parecidas a las de la mujer. ¿Ah, sí? Claro. Por ejemplo, el cabello. Acarícele el cabello así, suavemente, y acabarás poniéndole la carne de gallina. O de gallo, de puro placer, ¿ah? Siga, siga, doctora. También el cuello, las orejas, la espalda, el pecho también. ¿Incluidas las tetillas? Claro. Los pezoncitos de los hombres son muy sensibles. ¿Ah, sí? No les des una mordida porque sería molesto, pero rózalos con los labios. A mí, a mí me han dicho que a ellos les gusta mucho cuando la mujer les acaricia las manos con la boca, les chupa los dedos. Es verdad. A lo mejor es porque sospechan lo que viene. ¿Y por abajo, doctora? Después, claro, está la zona genital. El glande, la punta del pene, es la parte más sensible del hombre porque allí están concentradas muchísimas terminaciones nerviosas. ¿Y los testículos, doctora? Esa es una parte muy frágil del cuerpo masculino. Las caricias tienen que ser delicadas. Toda esa zona, que se conoce como el perineo, entre los testículos y el ano, da mucho placer a los varones, pero tienen que hacerlo suavemente. Si comprendí bien, doctora, ¿todo el cuerpo humano de la mujer y del hombre es zona erógena? Así es, mi querido amigo. Podemos disfrutar en cualquier parte de la piel si la acariciamos bien. Así que hasta la próxima, acariciadores y acariciadoras. Una producción de Radialistas Apasionadas y Apasionados.